hola mi gente youtube cómo están estamos de nuevo por aquí con este vídeo bienvenido a su canal de electrónica aplicaciones y más en esta ocasión tenemos un televisor sony para así demostrar las tres maneras de cómo resetear mi televisor sony porque resetearlo muchas veces el equipo se está frisando muchas veces las aplicaciones no quieren salir muchas veces se queda congelado cuando le damos a entrar alguna aplicación y de esta manera podemos solucionar la mayoría de los casos vamos a empezar con la primera la primera es en el menú del usuario vamos aquí ajuste en ajuste le damos a la derecha el control y le damos ok bajamos ajuste de nuevo le damos a la derecha el control y donde dice acá configuración inicial y vemos configuración inicial le damos ok con el control dice que se iniciará la configuración ahora es posible que sobre escriba algunos canales se pueden borrar así que le damos en esta ocasión seleccionamos y le damos ok aquí me dice que ponga el idioma en esta ocasión vamos a poner en español le vamos a siguiente le damos en esta ocasión si usted se va a conectar a internet le puede dar vamos a conectarlo le damos comenzar le damos aceptar tiene que aceptar esto para que le puedan salir el contenido de internet le damos aquí a fácil voy a conectar en esta vamos a introducir vamos a introducir le damos siguiente y dice que se conectó correctamente vamos a ponerlo en doméstico le damos siguiente va a cancelar porque no tengo no tengo antena pero si usted tiene antena aérea le puede dar ok ahí el equipo quedó reseteado en el menú del usuario de que otra manera podemos resetearlo vamos a hacer que con la flechita del control hacia arriba con esta esta que está aquí esta lo vamos a dejar oprimido y fíjese fíjese que está parpadeando el led del televisor allá entonces parpadeando el led del televisor con presionando la flechita hacia arriba vamos a ir al televisor y vamos a darle a power al televisor llenamos mhm ah ahí empiezo arrancó y ahí está totalmente reseteado de fábrica esta es la segunda opción de cómo resetear mi televisor sony con la flechita hacia arriba y power en el televisor no importa en qué parte esté el power el modelo de su televisor puede ir seleccionar aquí la flechita hacia arriba y puede ir a donde quiera que quede el botón de su televisor en el impresionarlo entonces vamos a la tercera opción de cómo resetear su televisor sony cuando la siguiente para omitir a esto para la siguiente ponemos que no aquí siguiente porque lo que estamos enseñando el reseteo recuerde que esto sirve para si se está frisando si hay alguna aplicación que no está entrando si no le salen las aplicaciones le puede funcionar la mayoría de los casos con el reseteo usted puede solucionar ese problema entonces el tercer reseteo la tercera opción de resetear mi televisor sony la tercera forma de cómo resetear mi televisor sony tiene que ser apagado apagamos el equipo y con una secuencia de en el control le damos a la tecla display volumen más 5 power apagamos si no nos sale le damos display ok 5 volumen más 5 volumen más power lo apagamos si no nos sale y presionamos quiero que vean bien el control presionamos en el control ok ahora sí ahora sí ahora se ve presionamos display 5 volumen más y power ahí vemos que nos sale un menú este es el menú de servicio técnico en esta parte debemos tener mucho mucho cuidado porque podemos dañar el equipo así que en esta parte por favor tenga mucho cuidado y vamos a ir con un control vamos a bajar acá donde dice text reset ahí bajamos cuidado como el cualquiera de estas opciones porque después se puede puede el equipo dejar de dar vídeo o puede dañar la tarjeta en esta opción de text reset le damos aquí a la derecha el control que verá que dice off y se va a poner en on en on y se va a pagar el equipo tengo y se va a poner en on le damos ahí se puso en on el equipo se va a apagar automáticamente y va a reiniciar ahí se reinició ahí ya está reseteado de fábrica y de estas tres formas de estas tres maneras podemos nosotros resetear nuestro televisor sony si está dando un problema de frisado si las aplicaciones no están saliendo si alguna aplicación te entra y se frisa si youtube entra y se sale lo puedes resolver de esta manera así que mi gente caso resuelto lo veremos en la próxima la próxima